de Yailin, la más viral. Yailin, la más viral, pues, encendió las redes sociales con una referencia directa a Karo G. La cantante dominicana, exponente de música urbana, Yailin, la más viral, prendió las redes sociales en la mañana, pues, con una publicación en su cuenta de Instagram con el texto, Mañana será bonito. Y, para más Inri, pues, le colocó unos emojis de una paletita de dulces y de un arcoiris. Título de una de las canciones y del álbum homónimo de la intérprete colombiana Karo G. Una vez esta publicación, pues, fue vista por sus seguidores, los fanáticos realizaron diferentes comentarios a raíz de la incertidumbre, oye, eso que provocó el post. Ahí, pues, ese post también lo comentó Meli Mel. Dice, o facturamos todo, o bueno, ahí se nos pasó ahí. Y también, para más Inri, colocó hace seis horas, me parece, siete horas, ese estado que vemos ahí, en el que ella está, pues, tratándose, ¿verdad? Ustedes saben que ella, pues, se sometió a unas operaciones, y, pues, en medio de esas operaciones, hizo un story con la canción Mañana será bonito de Karol G. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Ahí está, Karol G. Ay, Dios mío, Villalona. Y eso. No, qué chula. ¿Qué es lo que? Eso no es nada. Está apretada. Ay, Dios mío. Villalona. ¿Cómo está fácil? Villalona no está fácil. No pensaste mucho para ponerle el video, wey. Ya lo viste 30 veces. Está bonita la comadre, está bonita. Ahora tiene que buscarse un millonario de Dubái. Ella. ¿Te imaginas? Es mujer el hombre. Pero explícame, Angels, estos, estos nuevos movimientos en las redes. Facturando, no la llamó. Achó, baby, tiene que facturar. Tú no lo que yo estoy haciendo con fake. Eso mismo. Te llamaba ya. Y Melime, por otro lado, tú sabes cómo Melime. Sí, sí. Loca, loca, ya tú sabes. Tú sabes que yo estoy aquí. Melime se está buscando todo con Jailene, componiendo, la compositor oficial. Entonces, eso, ella, eso ha hablado todo eso, eso es el marketing, que no, que no lo haga Jailene, que no se enganche a la palestra para que tú veas cómo se queda. Ella hizo eso. ¿Dónde salió eso? Dino a ver, primer impacto del mundo, Univisión, en todos lados, un estado. Imagínate, se hace un día, yo lo que quiero, yo creo que ella se monta en un Júpiter. Los medios colombianos, los medios colombianos se fueron en una publicando todo eso. Yo quiero que ella se monta en un disco con Karo G. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Oye, monta un disco con Karo G y la farándula en Marte y en Júpiter. Sale ella. De una vez. Los marcianos y los Júpiter. ¿Cómo se le hizo a la gente de Júpiter? No hay, no hay, pero no, no hay. Ni marciano tampoco. No, no. Bueno, que sepamos nosotros. Baja ya de la Vía Láctea, hay farándula. La verdad es mucho lo de eso que yo paro el título viendo eso, me sale muchas cosas. Hay algunos. Astronomía, astronomía. Astronomía, si los planetas, qué planeta está más cerca, cuánto, yo me gusta eso. Sí. Cómo a la superficie de Júpiter. Si hay vida por... Si hay habitables, si cuál es el planeta ha tenido agua. Busca la serie Los Cien, se llama. Los Cien. En Netflix. Se trata de eso, ¿eh? Sí, cambian de planeta ellos. Es lo que quiero brincar para otro planeta. Si hay vida en, en uno de los sistemas solares cercanos a nuestra vida láctea, ellos ahora mismo deben estar enterándose de las farándulas, pero del siglo XVIII, es porque la luz y las ondas radiales no llegan a esos temas de que es hora, por ejemplo. que ellos no se van a enterar todavía. Sí. Boom. Siguen hablando, siguen hablando. Fusión a o tal, los dos. Ellos no se van a enterar. Ellos no se van a enterar de discusión. Ahora. Ellos no se van a enterar ahora de la de Yaeli. Y lo que pasa es que, por ejemplo, un rayo de los del sol que no está dando, como el sol está a un nivel de año luz, ese rayo de sol ya se... La distancia que salió. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo interesante de edad. Vamos a probar. Nosotros vemos una estrella que cruza, esa estrella hace rato que cruzó por ahora que no se notaba dando la luz. O sea, es lo interesante de eso. Claro, claro. Ahora, ahora ellos se van a enterar por supuesto que no se van a enterar en 200 años. De ella y brinca en ellos a los mundos, a los planetas. No, porque como tú dices, cuando si Yaeli y Karol ya hacen una canción, hasta allá va a llegar a la faraña. De tan grande, de tan grande, pero hasta allá va a llegar. No había los japoneses bailando ese disco. Yaeli tiene que hacerlo. No, achó, achó, mami, es que no hay ni la que no quiere. No es la comadre, la que no quiere. Es la de allá, de aquel lado. No, pero si es una llamada. Pero yo entiendo que ellos están, pero yo entiendo que ellos están esperando que Yaeli arranque con un álbum, una gira y todo para que Yaeli pueda hacer la canción con Karol. ¿Tú crees que está llena de odiéndose? No, 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 yo no le conviene. Su negocio. Conviene. No le conviene. Karol y está a mi año de luz de Yaeli. Ay. A mil. pero si Yaeli, si Yaeli sigue haciendo. Escúchame, no, es que ustedes quieren, ustedes quieren masturbarse la mente. Pero vean, cabrón. No, no. Ustedes quieren hacerle entender a la gente otras cosas. No, no, hacerse una cosa mental. ¿Tú entiendes? Karol y no le interesa ningún tipo de sonido con Yaeli. ¿Tú entiendes? Sí. Porque ella tiene el mundo acaparado ya. Karol y toca en España, Karol y hace conciertos en África, hace conciertos en China, en todos los lados, porque es una artista mundial ya, Karol y la colombiana. No me quiera usted poner que una gente mira así, va a bajar así. No es de ni grano a Yaeli porque yo soy de Team Yaeli, pero Yaeli tiene un proceso de su vida. Exacto. ¿Cuál fue la última canción de Yaeli? La de Shadow Blow. No, no, antes de eso. Muchachos, no me acuerdo yo. Claro, tienen que meter manos. ¿Qué es lo que yo? No, entonces, no, todavía, ella no es una artista sólida. Ella está en la farándula, suena una figura, una Instagram, muy conocida aquí en el país y en parte de Estados Unidos. Pero para ser una artista tiene que ponerse para eso y tratar de conectar mundialmente. Chimbala para mí es la artista más completa. Tremendo. Más internacional de aquí. Chimbala, ¿por qué? No por los videos que Chimbala sube. Es que en Chimbala, yo lo he visto en concierto en España, multitudinario. ¿Tú me entiendes? No, para mí no es el alfa, es la artista más. El alfa sí es la artista que más videos hace, paqueteando. Se puede decir que el alfa es más popular. El más popular, sí. Pero en todos los lados, porque yo tengo amigos extranjeros en todo, Chimbala, en todos los lados. O sea, en esos suelos extranjeros. Italia. Sí. Tiene gente que habla en otro idioma, el Chimbala es un tipo muy pegado. Donde se hacen los festivales internacionales. Claro, festivales duros. Claro. Eso igual que el que traímos aquí una vez, a Futuro. Sí. en Chile, nadie está más pegado que él. Tres años tiene pegado. Usted trae a Futuro aquí. ya cuando el programa estaba dando sus pasos, traemos a Futuro aquí. Sí, claro. Claro, y me sigue, yo no sé igual. y nadie suena más que él en Chile. Pegado en Chile. toda la vida pegado en Chile. Igual que a Tommy otro güey en España. A Tommy otro güey, tú lo ves y llega en aviones privados y de todo en España. Solo europeo es de él. Pero es lo que yo digo, o sea, que Yaelín tiene que hacer una producción musical buena, que impacte, y luego una gira mundial, y entonces de ahí para allá, puede ser que Karol G la tome en cuenta. Usted me quiere bajar a Karol G para Kadi Kadi Kutiko y haga seis temas. A ella no le interesa eso. No le interesa. ¿Usted me entiende? Ahora, si hubiese sido una artista. Pero le luce, le pega a Yaelín. no, claro, cualquier cosa. Eso es lo que yo trato de decir. Haga tu mensaje que le mande a ella, diciéndole de esto. ¿Le conviene más a Yaelín? Claro. Sí. O que ella sube una historia ahora con una canción de Yaelín. El boom, todo el mundo buscando a Yaelín, la que no la conoce. ¿Me entiendes? Pero no me quiero teviar a don Navajé a Karol G. Pero yo no. A nivel de no. Porque ya hace rato que Karol G con Kitsuda República Dominicana, hace tiempo ya, y todos los países. ¿Me entiendes? Porque no podemos. Ella tiene que hacer su trabajo muy bien con Shadow Blow, seguí al lado de Shadow Blow, que es un productor muy bueno. Su Meli Men. Su compositora. Su compositora, ¿tú entiendes? Claro. El marketing. Seguir con el manejo. Claro que sí. La decencia que ella está teniendo ahora mismo. Tú ves que hasta para llegar a los sitios ya llega bien activa. Que se siga asesorando bien y que siga trabajando en su música. Que le va a ir bien. Llegamos al final, Villalona. Usted puede seguirme al Instagram. Vámonos con Telenor. Telenor. Com. Y me puede seguir al Instagram mío también, Neto Flow R. Aroba Angel y Saldo. Con los hierros, con los hierros, con los hierros. Gracias por tu sintonía.